Esto se pone caliente, esto se pone caliente, se pone caliente Se pone caliente, aquí estamos con ustedes y bueno Me siento, me siento bichota Hablando de, bueno, el fenómeno del momento, Karol G Y toda la gente quiere saber qué pasa con Karol G Karol G está enfrentando una situación bastante comprometida Con una demanda que está enfrentando en este momento La demanda tiene que ver con derecho de autor Sobre su tema, Don Bishai Que además lo hizo con tiesto Y justamente ahí lo tenemos La colombiana dice que efectivamente Esta situación le está trayendo muchos problemas René Lorente, que es un músico cubano-americano La está demandando por 3 millones de dólares Pero vamos a escuchar cómo suena Lo que compuso René Lorente en 1998 Ruedemelo, señor director Ahí lo tenemos Bueno, él dice, René Lorente Dice que está afectado por su angustia mental Por eso la está demandando Por humillación y por daño a su reputación y vergüenza Y hablamos que fue hace bastante tiempo Que él hizo este tema Sabemos que muchos artistas se ven expuestos a esto Pero sí existe una ley que los protege Porque debe haber un tiempo específico En que se puede considerar como plan Sí, pero además Esos tiempos también han aumentado Porque en el 98 No han pasado Digamos 20 años Si han pasado Pero se espera Que una composición Queda libre Después de los 50 Vamos a escuchar A Karol G Para que veamos Si hay similitud Usted saque A ver si mil y tú Pero este tema Siempre se ha habido Hay que decirle a Karol G Que puede buscar los abogados de Shakira Que también se han vuelto Envuelta siempre en estos temas de plagio Así es Bueno, lo cierto es que Shakira Por favor, vamos a ver las imágenes de Shakira No, de Karol G Que era lo que estábamos hablando Este, Karol G está en su mejor momento Actualmente es la latina Con los récords más importantes Dentro del mundo De la música No solamente en Billboard Sino también es el álbum femenino En español Más escuchado En Spotify Mañana será bonito La primera entrega De este proyecto musical Este, realmente ha sido Una sensación Y el bichota season Que es como se consagra Todo este impacto Que ha tenido Karol G A lo largo del mundo entero Claro Es una inspiración Para muchísimas mujeres A través de su música Y de lo que ha sido Su vida También una de las cosas Que me gusta Y apoyo De Karol G Es que siempre muestra Una frescura Y una belleza natural Si está pasadita De peso Si rebajó Si lo hizo Y eso Me encanta Lo que ella logró hacer A través de esta revista Que le hizo bastante Photoshop Y ella dijo No, yo no soy así Yo soy real Yo soy auténtica Yo soy la bichota Y eso es lo que hace Que cautive a miles y miles De fanáticos Siendo un éxito Esta gira Que está llevando actualmente Así es Entró al top 200 De Spotify En Estados Unidos Siendo el primer álbum Femenino latino Que consigue este logro De verdad Que ha sido una barbaridad Y es el álbum más grande En español En el álbum femenino En español En Spotify Este justamente Bueno Por todo lo que Ha logrado Karol G Ahí la tenemos En esta gira Que le ha dado La vuelta al mundo Y que sigue todavía El fin pasado Estuvo en Miami Estuvo en Miami Y el mes de sábado Estas imágenes De hecho son Son exclusivas De nuestra casa EBTB Para poderla compartir Con todos ustedes Lo que ha sido El show Y todo el éxito Y el impacto Que ha tenido Karol G Karol G Una de las artistas Colombianas No solamente del momento Sino que además Cuenta con 65 millones De seguidores En Instagram Y además El impacto Que ha tenido O sea La vimos incluso En la alfombra roja En la alfombra rosada Será De Barbie De Barbie Pero todas las apariciones En la portada De Rolling Stone En la portada De todas las revistas Que tienen que ver Con el mundo de la música Billboard Se espera Que próximamente Selena Gomez Es fan De Karol G Si que se espera Bueno Lo que además Ella ha hecho Como Ha tenido como Una estrategia Muy interesante Porque en cada lugar Que va Que visita Invita a celebridades Para que también Proyecten Estén con ella En este VIP Recordemos recientemente El escándalo De Alfonso Cuarón La hija de Alfonso Cuarón Se tomó una foto Con Karol G Y Y también fue Muy muy connotado Todo esto Sofía Vergara Sofía Vergara Ha ido a los conciertos De Karol G Y en Miami Estaba toda la farándula Mayamera En ese concierto Con la bellísima Karol G Nosotros nos despedimos Gracias por todo el apoyo Que nos brindan Esto es Se pone caliente Ponme Don Bichai Ponme Don Bichai Chai Mira Te quedó grande La bichota Chao 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 Te invitamos a conocer Total Secret Más que un salón de belleza Es un centro integral Donde podrás renovar tu estilo Y sentirte rejuvenecido Es un salón con área Para damas y caballeros Y tienen todo lo que necesitas En un solo lugar Mímate con nuestros tratamientos faciales Para que tengas un rostro más fresco y joven Necesitas un corte de cabello Nuestros estilistas están listos Para ayudarte a encontrar El look que mejor se adapte A tus rasgos y personalidad Y si estás buscando una solución A la pérdida de cabello Tenemos la respuesta Prótesis capilares de alta calidad Indetectables y cómodas Que te permitirán recuperar tu confianza Y tu estilo Ven y descubre una experiencia completa De cuidado personal Diseñada especialmente para ti Ven a disfrutar de nuestros servicios Y sal como una persona nueva Te esperamos en Total Secret By Carla Acosta Esto se pone caliente Esto se pone caliente Esto se pone caliente Esto se pone caliente Las noticias Caliente El show business Caliente Lo que pasa Caliente Mira Con los artistas